5 y 20 de la mañana, domingo Qué necesidad, ¿verdad? Mira, qué necesidad Qué necesidad tenemos de madrugar tanto un domingo para hacer lo que nos gusta Uy, tú me parece que vas a seguir durmiendo El ambiente es bueno No, 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 no I'm sitting there, in another cold pharmacy chair Standing by, while I suck my veins and while it dry I can write all these defiant songs But my life is still relying on machines And all I do is flee These days I wanna close my eyes And never wake up to my numbers ¡Suscríbete al canal! 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 y van y van y van más y van un poco quedaron unos 40km y van a poco y van a poco y van y van y van y 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